Está aquí el senador Miguel Ángel Chico y siempre es un gusto platicar con quien tiene perspectiva nacional y también estatal de lo que pasa en la vida pública. Miguel, gracias por estar aquí. Arnoldo, el agradecido soy yo. Buenas tardes. Empezamos por los temas locales, ¿no? ¿Te parece? Con mucho gusto. Bueno, ¿qué opinas de esta ola de violencia? Tú has estado metido en el tema del mando único, de ver qué se puede hacer, buscar alternativas a la inseguridad, desde que eras diputado local. Pues las cosas no mejoran. Bueno, Arnoldo, Guanajuato ya no podemos decir que se está en vías de descomposición en materia de seguridad. Guanajuato ya no es un estado seguro. Guanajuato no es aquella isla azul que presumían los gobiernos de acción nacional que había mucha seguridad, que había mucha inversión, que había mucho desarrollo y que no pasaban de delitos menores. Guanajuato es una de las entidades federativas más violentas del país. No quisiera yo de ninguna manera aprovecharme de un tema tan delicado para llevar agua a mi molino políticamente hablando. Esa es la verdad. Guanajuato, enero, febrero, fue de los estados donde más homicidios dolosos hubo. Cifras oficiales arriba del Estado de México, arriba de Veracruz. Y, bueno, parecería que los gobiernos de acción nacional, los municipales y el estatal no les ha caído todavía el 20 de lo que está sucediendo en Guanajuato. Lo que pasó en León, lo que pasó en Celaya, el número de muertos, el número de heridos, es escandaloso, es escalofriante y es para estar muy, muy preocupados. No es una declaración de un senador de oposición, es un guanajuatense que veo con suma tristeza cómo se va a Guanajuato yendo a un tema de seguridad que va a ser muy difícil que en semanas o en meses podamos salir. Esto es una espiral en materia de seguridad que va a tardar. Si siguen actuando así las autoridades, puede tardar muchos años. Se puede revertir, Miguel, es posible. En semanas no, Arnoldo. Las experiencias, digo, yo no soy un experto en seguridad, fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Evidentemente, cuando estuve en ese encargo, pues trato uno de estudiar, de analizar. Ahora como senador también es mi obligación. Pero no, no es una espiral que escuchamos a las autoridades que ya vamos a salir, ya vamos a salir, que es entre ajustes del crimen organizado y que no pasa a mayores. Tan pasa que suceden días y volvemos a caer, sobre todo en León, Celaya, y no hay municipio del Estado que podamos decir, bueno, esta parte de Guanajuato está seguro, está tranquilo. Pero no vemos al gobernador preocupado, no lo vemos con ganas de hacer cambios. No, yo, yo, bueno, el gobernador tiene su responsabilidad, no soy yo para qué decirle. Y también me refiero de personas de estrategia. Yo pienso que el gobernador también tiene que analizar su gabinete en materia de seguridad. Los vamos apoyando ya a sus precandidatos, yendo a charreadas, parece que no pasa nada. Por eso te digo que no les cae el 20 a los gobiernos de acción nacional, no le cayó el 20 a Juan Manuel Oliva, no le cayó el 20 a Héctor López Santillana cuando fue gobernador interino, y a Miguel Márquez, evidentemente. Bueno, ellos dicen que sí, que por eso invirtieron en escudo, porque veían las cosas delicadas. Escudo, escudo, lo hemos dicho aquí varias veces, nació oliendo mal, en una época del año donde la gente está de vacaciones, está con la familia. Nació, si no mal recuerdo, un 27 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. 28 son días de los inociones. Ya vimos en la espiral también que está metida la empresa que les otorgó esos servicios en materia de seguridad. Entonces, es un asunto que están descuidando, me refiero a manejarlo de una manera transparente. Les brinca el tema de la insulina, les brinca por acá, les brinca por allá. Y este asunto tarde o temprano, con las reglas ahora en rendición de cuentas y en transparencia, tendrá que salir a la luz pública 2.700 millones de pesos. Que, bueno, se nos habló para Guanajuato blindarlo, sus fronteras y capacitar policías, tener una policía estatal. No han tenido, y lo digo abiertamente, ni siquiera la capacidad política, si gobiernan la mayoría de los municipios, tener el mando único policíaco. Que no es imponerlo y firmar el convenio de colaboración administrativa, es sentar las bases para tener un Guanajuato más seguro, que ya no lo es más, Arnoldo. Bueno, y el gobierno estatal no tarda mucho en decir que esto proviene de una desatención federal. Ya lo dijeron. O de que los municipios no están haciendo su tarea, como si no... Bueno, ya lo dijeron, Arnoldo, ese discurso ya se terminó, ya es inacabado. Si alguien ha venido a rescatar los problemas en materia de seguridad, ha sido el gobierno federal, y hay que hacerle también un reconocimiento a las fuerzas armadas. Pero cuál, no mucho, eh. Bueno, me refiero... Pero los resultados son malos. No, pero me refiero que la responsabilidad primaria es del gobierno del Estado, y cuando suceden temas más delicados, entran las fuerzas armadas. Pero lo único que pasó, que en ese sentido que tú dices, fue detener los robos al tren, con resguardo de policía federal y de ejército. Y también intervino el gobierno federal en el robo al combustible, si bien no ha bajado como quisiéramos. Eso sí. Pero ya, bueno, sí sigue. No vengo yo aquí a defender cosas indefendibles, pero sí ha habido el promedio de la bajada. Bueno, Miguel, pasando a otros temas, frente a ese panorama, y ya se avecinan tiempos de debate político, y ya vemos al PAN movilizándose. También, yo digo hoy en mi artículo que de manera un poco frívola, porque en lugar de estar planteando soluciones a otras cosas, están viendo cómo se acomodan. Sí, exactamente. Pero tampoco vemos al PRI atento a responderle a los guanajotenses sus inquietudes, como partido de oposición. Yo, en esa pregunta que tú me... Digo, te interrumpo para decirte, si tú me dices que el tema más importante de la glosa era de qué color pintan los puentes y las escuelas, pues sí, qué fue lo que el PRI utilizó ahí. Lo vi con una gran valentía, como un héroe patrio, al presidente del Comité Estatal, sacando... La verdad, es la pena ajena ese tipo de política de oposición. El PRI ha perdido fácilmente dos años de hacer un partido, primero autocrítico al interior, y ser como la primera oposición en el Estado. Vaya, me refiero a la dirigencia estatal, es el PRI que ellos tienen, que han secuestrado, que ellos manejan, que ellos operan. Están cambiando comités municipales, poniendo y quitando dirigentes de una manera caciquil, de una manera verdaderamente penosa. Vemos que no ha llegado el delegado, yo lo lamento profundamente, porque entonces en esa tierra de nadie, diríamos, donde no hay una autoridad de partido a nivel federal que esté aquí, yo no digo que el Comité Nacional de alguna manera, pues, está atento a todos los comités de todos los estatales, pero están aprovechando este tema de las elecciones que tenemos en cuatro estados de la República, para quitar y poner dirigentes. Ese es el PRI, y perdón que así lo diga, de ellos. Pero yo veo, pues, hay algunas diputadas locales, algunos diputados y diputadas federales que hacen su tarea, cada quien nosotros, en nuestra trinchera, que evidentemente no es lo mismo que tener un partido cohesionado y un partido donde todos fuéramos juntos. Podemos hacer la oposición de un Guanajuato que se está deshaciendo entre las manos en materia de seguridad. Si tú lo sabes, Guanajuato se habla de crecimiento económico, de grandes inversiones, pero si analizamos el desarrollo humano de los guanajuatenses, está abajo de la media nacional o en la media nacional, quiere decir que no estamos bien en educación, quiere decir que no estamos bien nuestros empleados, nuestros trabajadores no están bien pagados en materia de, te decía, de educación, de salud. Marginación de pobreza. Pero es cierto que además es el único Estado del país que tiene cierto crecimiento económico, pero su desarrollo humano es muy pobre. Ha habido esfuerzos en la Secretaría de Desarrollo Tecnológico. Innovación en ciencia y educación superior. Que es a lo que se dedica, ¿verdad? Y innovación para la educación media y media superior, pero no acabamos de bajar el índice que tenemos en educación media y media superior y también en el tema de educación primaria. Entonces, Guanajuato no es la Isla Azul que se presumía, no es ese sistema político que tanto presumieron, porque es un sistema político, pero para ganar elecciones y para cooptar a la oposición. Bueno, ¿qué piensas de que se hayan reunido 20 alcaldes con el Secretario de Desarrollo Social y el líder del Congreso? Pues que ya no hay ningún recato político, que ya la ética poca o mucha que existía en ese proceso. ¿No nos preocupa, por ejemplo, que el programa de impulso pueda ser utilizado para construir una estructura política? Bueno, no diría yo que nos preocupa. Está muy visto que se está utilizando como una estructura política al interior de Acción Nacional y también para la elección que se avecina en el 2018. ¿Pero el PRI no dice esta boca es mía? No, el PRI no dice esta boca es mía. El Comité Directivo Estatal debería estar levantando fe de hechos antenotales, que así es en los procesos jurídicos electorales, y preparándonos para la batalla que se avecina en el 2018, donde seguramente estarán utilizando todas las herramientas que tienen a su favor de Acción Nacional para buscar volver a ganar el 2018. El panorama para el PRI no es fácil, porque después de los resultados del 2015, donde hubiéramos creído que hubiera habido una reacción de hacer cambios en el Comité Estatal, cambiar la estrategia, si es que la hubo en el 2015, pero vimos que, de una manera, y lo digo abiertamente, Caciquil se está manejando el Comité Directivo Estatal, y eso no, yo lo dije también en varias entrevistas de prensa, que aquel que secuestre el partido, aquel grupo que secuestre el partido, está destinado al fracaso. Sobre todo, como nació el PRI, como se fue evolucionando en toda su historia, sus cosas buenas, malas, regulares, el PRI nació para precisamente esos partidos regionales que existían en cada entidad federativa, pues dar el equilibrio, y aquí el equilibrio no existe. ¿Te parece que platicamos otro día de temas legislativos? Con mucho gusto, encantado de hablar. Hoy nos dedicamos a la grilla local. Bueno, pero es un tema muy delicado, el tema de la seguridad. Guanajuato no merece estar viviendo este asunto de la inseguridad, y yo lo reitero, no nos preparamos a la hora que venía. Muy bien. Pues que ya nos dieron las tres. Ya no, muchas gracias. Y todavía tenemos la mesa de zona de juego. Y además el León ganó, que tenía ocho fechas. Uno cero, uno cero de visitante. Fue un gran triunfo. Voy a dejarle ya el espacio a mi compañero Luis Omar Morales, quien junto con Luis Castañeda, a través de la vía telefónica, pues va a revisar ahí cómo fue que le hizo a León para sacar ese resultado, que ojalá vengan otros, por lo menos para abandonar el sótano. Quédese en la mesa de zona de juego. Terminamos aquí la parte de información general de la revista de La Una, y nos vemos mañana en punto de las 13 horas. ¡Gracias!